Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada hay de explicarte Que el beso que me gasté Ya no lo puede estar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas ya más Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos Y estrechame en tus brazos 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 Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y estrechame en tus brazos Y estrechame en tus brazos Y estrechame en tus brazos Y estrechame en tus brazos